Hola Hola futuros compañeros del Valhara Bienvenidos un día más A mi canal, al canal de Rudex Norris Con... Si señor, con... Lo de esto es lo de ir a por los estos Y no me sale a mí de los huevos Estamos en Fallot en New Vegas Y vamos a ir a hablar con la capitán La capitán o la capitana Bueno, la capitán Guilles Para poder hacer la misión de una puñetera vez ¿A qué sí, Verónica? Me encanta este puto gorro, eh Me encantan los gorros estos de que Suelen ser siempre los mismos Pero por algún caso Lo han cambiado de color a negro O a rojo Porque lo de los bomberos no es en amarillo, no No sé, me gusta de romper con... Con lo típico ¡A la mierda, hombre! Ya, no me he olvidado Vamos a ir para acá Aquí están los refugiados, como se puede ver Y ahí está Al traspasar esto es la RNC Que aquí es NCR, ¿no? No, contigo no quiero hablar Que es National Republic California, ¿no? ¿Puedo hacer algo más por ti? Ya está Lo he puesto porque creía que iba a ser otra cosa Pero no necesito recom... Cualquier cosa que me dices sería de gran ayuda Me ha arrastrado por todo el infierno que haya Y fuera por ti Espero cantidad sustanciosa Pero cuida de esta gente Y alimentándolos bien Eso es muy generoso de tu parte No pasa nada ¿Te imaginas? Se da vuelta ¡Pam! ¡Pam! Tengo un amigo que hace esto tranquilamente Dice Sí, sí, te hago la misión Pero te mato Y a tomar por culo Que asucha de clasificación De falsificación de chapas Interesante ir para allá Vamos a ir para allá Ya que tenemos zonas En las que aún no hemos mirado Cositas Pues vamos a ir para allá ¿Vale? La verdad es que Muy pocos entienden El tema de... Voy con el francotirador Porque al fin y al cabo Es el que... Es pego muy bien O sea, tienen las mismas balas ¡Joder! ¡Lega! Tienen las mismas balas El francotirador Y el rifle de caza Supongo que tendrán El mismo calibre Vale, estamos yendo para... Bueno A la recreativa De beaten spring Y corrió de coyote teigo Bueno, vamos a ir por aquí Total Va a ser mirar las cosas Voy con el francotirador Bueno, mejor no voy Ni con el francotirador Pero lo llevo puesto Como podéis ver Aún tengo el respirador puesto ¡Qué bien! Es que así voy más rápido Aquí no habrá Algún indeseable ¿No? Habría recreativa De beaten spring Vamos para allá Y si me sale algún bicho Le reviento a hostias Y ya está Se acabó Esto de recreativo Muy... Entre comillas Muy entre comillas ¡Muy entre comillas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ese me ha pillado Totalmente por sorpresa Si me hubiera atacado a mí Me hubiera pegado Joder ¡Las chapas! ¡Vámonos! Hola Si me estás viendo Ven ¡Gazo mierda! ¡Gazo mierda! ¡Oh! Hay una... Con eso no sé por qué En plan ¡Píllala! Botella vacía No, mierda Joder Me he equivocado Quería hacer esto Como en el Fallot 4 Expulsándola Pues... No sé Vamos a abrir Esta cerradura de mierda ¡Hala! Agua sucia Nunca cola Y whisky Y ya no puedo llevar más peso Porque se me olvida Que aquí No tengo aún sitio Donde dejar las cosas No soy imbécil Bueno, quito La verdad es que tengo demasiada mierda Y perdón por el bostezo Por el bostezo No por el bostezo El bostezo ¡Hala! Ya está Todo sobre galletas PQ, R, S, D T Todo cerraduras Todo sobre galletas Ganzúa aumentado en 3 Ahora tengo 103 de ganzúa Perfecto No, no No creo Exactamente Tengo un plus Pero no sé por qué A saber Vale Vamos a ir a donde la falsificación Que es Para acá Para allá Que por culo A lo del Al sitio este Espero que se esté viendo bien Y sé que estoy grabando por eso Porque he mirado ahora Vámonos Vamos a ver No, con este no Joder Y ahora supuestamente Voy No Supuestamente voy más rápido Sí, se nota un poco Ganas por así decirlo Un punto de Uhhh Porque Joder ¿Por qué me...? Oh Lo que se mueve El bicho Tío Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va No A este Bueno, pues nada Vale Ven Es de armadura Mutilado ¿Eh? ¿Por qué no me puedo mover? Co... Ah, coño Me he bugueado Me había bugueado ¿Qué coño? Verónica Coño Todo el día durmiendo Vamos Coño Eh... Cuesta más esto Así que me lo llevo La verdad es que en este juego Lo que más Lo que más vas a usar Para vender es Lo de Casucha de falsificación De chapas Anda Era este O para dentro No es muy... Uh Sunset Había una con el estrella y todo ¿Dos? ¿De falsificación? ¿Chapa o falsa? ¿Te imaginas que te dan Un plano Para poder hacerlo Calla, coño No Joder Joder Eso Coño Fuera Largo Chapa Vale No hay nada dentro Quita Fuera Largo ¿Qué más yuyu tú? Es que tiene un huevo de botella No es que sean chapas falsas Algunas chapas Sí lo serán Pero Todo el día vendedor de cecina En la ciudad de Escoria Creo que era trueque Más tres ¿No? Empezaba por H Historia de Semana de vendedor Revista de programador Historias De un vendedor de cecina En ciudad de Escoria Trueque más tres Vale Maletín, maletín, maletín Este tiene algo Armas Bueno, eso de armas Un poco relativo Pero Esto que no cuesta nada Llevarlo Me estás diciendo Que el tío Supuestamente el tío Que ha hecho La falsificación de chapas Ha cogido botellas Y lo que ha hecho es Simplemente Romper un poco Yo Que coño Que cojones Estabas haciendo Si estabas cogiendo Chapas normales Las estabas convirtiendo En Sabes que a la mierda Ah Me he enfadado A la mierda me voy A la mierda Vamos a ver A donde Podemos irnos ahora Casucha digna Del pescador Plataforma de carroñero El fuerte Campamento del legado Presa Hooper Estación Ranger Delta Campamento Forlum Hope Nelson Nelson me suena A mi de algo Vertedero Tóxico Que bien Ventad Viper De la autopista 95 Carfil Saltador Arruinado Campamento Prospector Pueba de flores Ni de francotirador Joder Mina de oro Que misiones tengo Porque a lo mejor Llegate a Verónica El puesto avanzado Allende a la estrella Pues supongo que iremos a hacer esta Ya nos vamos a O no Es que no sé Es que quiero buscar más sitios Tío Vamos a la estación Ranger Alpha A lo mejor allí es donde Me dejan Lo de Abrir Como se dice Casucha desierta Puesto de los seguidores Supongo que el puesto de los seguidores Es lo que yo creo Que es donde debería ir Ok Que es donde quiere ir Verónica Pero ya veremos Lo raro es que la Verónica No haya dicho nada de Ede En plan Curioso artilugio Lo que llevas ahí La verdad es que mola un huevo Como lo hicieron en Fallout 4 Que en Fallout 4 Ya es como Ya hay demasiado tiempo Creo que esto es 200 años después de Uy Cuántas Cuántas aliadas Que esto es cuando 200 años después Y Fallout 4 es 210 años después O sea 10 años después de Fallout New Vegas y todo esto Y la verdad Está guay Pero No sé Por ejemplo Hay un tío Que coge un ojo bot Y su radio La convierte en un Poderoso Un pedo ¿Cómo se dice? Oh No me acuerdo ¿Cómo se decía? Lo tenéis hecho Una pocirga Cabrones Vale O sea que hay gente aquí ¿No? Es tontería Aquí hay gente Por cojones ¿Eh? ¿Por qué no puedes pillarlo? Coño Es una buena fonte de información Ah coño Verónica Joder ¿Por qué estás andando De un tren? Ah no Coño Creía que era Verónica Yo y mi polla Hemos venido aquí ¿Hay algún lugar interesante Por aquí? ¿Conoces la historia Del bombardero Que se estrelló En el lago Antes de la guerra? Se supone Que está Adiós No tienes nada Nuevo que decirme La verdad Es que lo del lago Debería de Haber estado Por lo menos Por lo menos Oxidado Pero Oficial Al mando Castillo Pelirrojo ¿Pasa algo aquí? Adiós Si es que no hay Gran cosa que hacer La verdad Buller City Black Mountain Refugio 11 Pues vamos Al refugio 11 Total La verdad Es que los refugios Siempre Son un Buen aliciente Para ir A no ser Que no pueda ir En cuyo caso Estamos jodidos La verdad Es que En el Fallout 4 Por lo menos Lo hicieron mucho mejor Eso de los refugios En plan Si no tienes Big Boy No puedes entrar Aquí es como Entra quien le salga De la polla En un refugio Los matan Y ala Sé que Son distintas zonas Pero Joder Es más lógico Que solo los que tengan Big Boy Pueden entrar Es que en el Fallout 3 Y en el Fallout New Vegas Como este Vamos No te hace falta El Big Boy Para nada Porque usas El panel de control Que hay afuera Y Hasta aquí Oh Pues vamos Hola Buenas ¿Era aquí Lo de los clones? Ah Ah Toma A Toma La verdad Es que si vamos A New Vegas Vamos a tener Muchísimos Que La Mantis Si Gracias Joder He tenido que esperar A que A que te cargases A una puta Mantis Para poder hacer yo algo Me cago un tumor Ven aquí Ah Ya se la carga Ya La verdad es que lo prefiero Porque me dan experiencia Y a mi no me quita Durabilidad Así que puedo ir así Tranquilamente Doctora Doctora Que susto Cojones Vale Grabación de seguridad Post Ok Esto Esto lo puede Lo puede usar cualquiera Y ahora Hacer el puñito Ahora Cuida por él Si no Vete un poquito Más lejos Vale Ataque Lo he bloqueado Y ya está ¿Qué quieres Mierda? Te reviento Vamos ya Tú que estás Desprevenida Y le estaba mirando Ahí como diciendo Hmm Me pone muy nervioso Este botiquín No sé por qué O a lo mejor Quería cogerlo Pero claro Como no No tiene Dedos Pues Ha Ha estado ahí Porque está Chamuscado Han prendido fuego A este lugar Porque no tiene mucho sentido Que esté chamuscado Algo en un refugio Creo Digo yo Porque no tiene mucho sentido Y diréis ¿Por qué? Porque Aquí el fuego No ha El fuego este Del Fuego El fuego El fuego del fuego Muy bien Te explicas de puta madre El fuego De la explosión Pues no tendría mucho sentido Que llegase aquí Puesto que Sí Está Ahora Está abierto Pero antes no debería de haber estado abierto Joder macho Este parece un laberinto Que lleva todo al mismo sitio No me jodas No te puedes perder Es imposible Vote stone Vota stone Toma stone Te voto I hate Kate ¿Qué? ¿Es una M? Pone I hate mate O I hate Hate En plan Odio el odio Y pone I hate Kate En plan ¡Oh Dios mío! O algo así No votes a Clover Su familia Necesita No votes a Clover Su familia Lo necesita Yo me voy poniendo aquí Rumors about Holly Art List But stone For Overseas Ni puta idea de lo que quiere decir Porque Joder la tía Cómo sale Pray for the winning team Pone que Juego con el equipo ganador No sé Cómo está Joder macho Cuánta propaganda Colega Madre mía En serio Guía de elecciones Del refugio 11 Querido morador del refugio Enhorabuena Tu dedicación al proceso democrático Es el lecho Sobre el que descansa La continuada estabilidad del refugio 11 Para ayudarte a tomar la decisión En la elección de este año La coalición de bloques electorales Del refugio 11 Ha confeccionado Esta utilguía oficial de morador Para elegir supervisores Democráticamente O GOMELT Que contiene un sumario De los candidatos A supervisores destacados Así como Sus declaraciones Posiciones claves Y más importante Sus refrendos ¿Por qué? ¿Por qué me pasa Esto tío? ¿Por qué tengo Gases? Atentamente Roy Godley Presidente Coalición de bloques electorales Del refugio 11 Presidente Bloque de justicia Candidato Henry Glover Refrendos Bloque utilitario Bloques voluntad divina Bloque trabajadores de servicio A aliados Soy un marido de vato Un marido devoto Y padre de seis maravillosas criaturas El mayor Sam Aparecía en el cuadro de honor Este trimestre Y no puedo estar más orgulloso de él Y me suda la política Que da un gusto Importantísimo Aquí tiene que haber algo Aparte Coño peta Cuando hacen ese Ese ruido Si es que petan Que hace Y ya está Si lo he dicho así Aposta Oh Que está vivo Ahora no ¿Por qué os quito la cabeza a todas? ¿Qué problema tengo yo con ello? Hola Lo mismo ¿no? A ver Ordenes de superación Con efecto inmediato El proceso tradicional De selección de supervisor Se da por finalizado En lugar de una elección anua Se elegirá a un ciudadano Un mes antes Del comienzo de su mandato Mediante el generador De números aleatorios De nuestra unidad Central Asegurando completa Imparcialidad Y justicia Pues Pues va tío No me rayes Pues nos vamos Creo que Ah si Aquí yo he venido Vale Vámonos por aquí abajo Y sigamos por el sitio Donde hemos estado No sé si es por el calor No sé si es por otra cosa Pero es que estoy medio dormido Y Con los labios Resecos Oh Puertas de dependencias Del refugio 11 Estoy deseando Dejar las mierdas Agua así Agua así Ah tira Oh Están bailando Pero Se va el quinto coño Bueno Ya sé si es como se suele Nivel chicos Le metes El 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 La La arma tocha A tu acompañante Y como no pierde Durabilidad A los acompañantes Pues dices A tomar por culo Y ya está Ve tú Que tú puedes Es lo bueno Del Fall of 4 No tienes Durabilidad En las En las Estas En las armas Así que Te viene de puta madre Admin Administrador Estamos hablando Uy Oye oye Que os estáis yendo Cabrones Aquí aquí Ven 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 Verónica Verónica Vale Matad a quien salga De la polla O yo me voy solo Vale Solo está la rata de mierda Que si me has visto Me vienes a atacar Cojones Coño Coño Que susto Verónica Joder Patala Tato Rol Le ha activado Un Extra Sentido De la polla O como va el tema Porque no me explico bien Como ha sido Toma Payasa Y le dice Eh problemas Y se va a dar una hostia A alguien más No se No tiene mucho sentido Verónica Ven Me estás haciendo cargar Con lo que más pesa No Que te calles Coño Que le he dado Ven Y la has tirado Verdad Uy que puta La boca tienes Y quien dice Que la lleves Te estoy diciendo Que la cargues Ahí está La verdad es que Esto podría dejarlo Pero no me sale Toma esto Vale Gracias Oh Wifi 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 Es que A ver En otro momento Hubiera estado diciendo Oh que guay Voy a leérmelo todo Pero es que ahora Me da una vagueza Bastante intensa Joder Si aquí hubiese Este Pero al revés Ya tendría Uno Dos Tres y cuatro Cosas para poder Decir No Y eliminar basuras Y mierdas Literal Porque te dice Basura eliminada Ah no Línea excluida Mientras que El Faro 4 pone Basura eliminada Y dices Joder Que Que bien Aunque creo que Nafaro 4 estaba Esto mucho mejor Aunque se ve peor Porque lo ves Desde la perspectiva Del tío Pero por lo menos Que coño Está este O el otro O sea Que tontería Y una manera buena De De Conseguir experiencia Por un tubo Es Pirateas Pirateas El este Y ya está Pirateas Lo pillas Oh Minimum Muglia Fuera Sube De nivel Puta Vale Reparación Medicina Me voy a poner Pero todo Pero todo Continuamos Me estoy Arrascando el pie Por eso Es por lo que No me estoy Moviendo Vale He pillado Una cosa Bastante grande Por qué Lo jodido Lo jodido Uy A ver Lo jodido Es que Es que En el modo Supervivencia La munición También te Consume No No te consume Que coño Estoy diciendo Te Joder Aquí ya he venido Te ocupa espacio Coño Eso quería decir Joder Por qué me he tardado Tanto en decirlo No entiendo Estoy un poco dormido Y a la vez Estoy con Dormitor Leder a las mujeres No sé Que pretendo Encontrar Si va a estar Todo destruido O Y muerto Hasta aquí ya ¿Por qué Teníais munición? ¿Por qué Teníais munición? Pues yo me Dormo Los jodos Yo he dormido Como un bebé Los otros Se me han quedado Mirando Es algo perturbador Si Quiero el mono Pero es que no ¡Ueh! ¡Ay! Asqueroso No te veo Hija de puta ¿Qué coño? Ok Ladies And gentlemen No Los gentlemen No No ¿Qué hay aquí? Más munición Claro Yo creo que aquí Estaban todos Predispuestos A hacer un golpe De estado Fácil Pero fácil ¿Eh? ¿Pero quién más Hay para matar? A tú Has conseguido El extra control Animal Rango Uno Mata animales Mutados Venga Un abrazo Y lo vamos a dejar Y lo vamos a dejar Por aquí ¿Vale? Espero que hayas disfrutado Muchísimo este capítulo En el siguiente capítulo Seguiremos Explorando No creo que Vaya a haber Nada raro Y Poco más que contar Muchas gracias por esto Recordad que son re gratis Así que aprovechados de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós ¡Gracias!